Somos tu voz. Y hablamos de ese sábado primero de septiembre de 1979, ocho y media de la noche, en el Poliedro de Caracas, y ese concierto, Amor y Besos, ¿qué recuerda Julio César? Bueno, recuerdo, primeramente, quiero poner el concierto en contexto. Tina se separa de Ike, y se va con 39 centavos de dólar en el bolsillo. O sea, se va para un hotel, allí pues decide que se va a separar de Ike. Y entonces eso pasa un año antes de que Tina venga a Venezuela. Es decir, que Tina no estaba en su mejor momento, ni como artista, ni económicamente. Había gozado de una fama en los años 50, y en los años 60. El concierto, por supuesto que yo fui a ver a este mito viviente, y fue un concierto maravilloso, una tina esplendorosa, vestida, recuerdo, con unos pantalones plateados y unos zapatos de tacón alto. Y fue un concierto exquisito. No recuerdo cuánta gente había en el poliedro, pero no estaba vacío, era un poliedro que estaba lleno de público. A ver, pongamos a propósito de recordar ese contexto en el cual surgió esta figura tan imponente en el mundo de la música, y además que tuvo una vida tan difícil desde pequeña hasta cuando se casó con Ike Turner. ¿Cómo surgió en el mundo de la música Tina Turner? Sí, bueno, Tina venía de un estrato social bajo. Ella declaró que no es que fuesen pobres, pero que había comida en la mesa todos los días, pero que, por ejemplo, no podían tener una bicicleta. Y conoce a Ike, muy, muy joven. Estamos hablando de Tennessee, muy joven. Ike, inclusive, va a casa de la mamá a pedirle permiso porque Tina era menor de edad, apenas tenía 16 años. Y, bueno, le dice que él quiere incluir a Tina en la agrupación que luego se convierte en la revista de Ike y Tina Turner. Le vio un potencial, el potencial que luego explota él, y por ahí comenzó la carrera profesional de ella, que fue bastante exitosa junto con Ike. Hay un detalle que es cuando ella graba una canción con el famoso productor Phil Spector, que era el productor del momento en Estados Unidos, el más importante en Estados Unidos. Y la canción fue fabulosa, pegó muchísimo, y eso no le agradó a Ike. Él quería tener a Tina sometida todo el tiempo. Están escuchando a Julio César III Venegas, locutor, productor de radio, percusionista, melómano, DJ. Para uno hoy es prácticamente inimaginable pensar que estrellas de tal talla visiten Venezuela. Ciertamente ha habido como una reactivación, ¿no?, en este último año. Pero, ¿cómo es que Venezuela en aquel entonces, en los años 70 y en el 79, estaba en la mira como para que una estrella tan, tan importante como Tina Turner llegara a nuestro país? Yo entiendo que fue la organización Parade la que gestó este concierto, pero, ¿qué importancia tenía para ese entonces en el mercado musical Venezuela? Caracas específicamente tenía una gran importancia, era un escenario muy importante. No solamente para el mundo del rock o del pop, sino también para el mundo de la salsa. Rubén Blades y Wille Colón le deben muchísimo al público venezolano. Este, siempre habían conciertos en el poliedro y antes del poliedro, pues, algunos conciertos se dieron en el nuevo circo de Caracas. Y eran conciertos, te voy a decir cómo se organizaban los conciertos, que los presencié yo. Por ejemplo, se escogía a un artista que estaba de gira por Sudamérica. Se sabía que Tina Turner estaba de gira por Sudamérica. se contactaba al manager o a la empresa que manejaba al artista. Y Radio Capital, que tenía una cobertura importantísima y una audiencia muy grande, en cuestión de 15 días se grababa una promoción. Y en cuestión de 15 días se llegaba a llenar un poliedro. Así sería la capacidad de convocatoria que tenía esa emisora para aquel entonces. Entonces, era relativamente fácil, porque el poliedro tiene una capacidad de 14.000 personas. Era relativamente fácil traer artistas que estuviesen inclusive de moda. Para acá vino mucho y la lista es larguísima de los artistas que vinieron. Y obviamente el más importante de esos conciertos, según la memoria colectiva, fueron los conciertos de Queen organizados también a través de Radio Capital. Es maravilloso escuchar todas esas historias, porque uno además añora aquella época, y no solo en términos de música, sino de la radio, aunque uno pudiese decir en alguna medida, uno siente que la vivió escuchando historias de personas tan queridas como Jofre Maestrachi, como el propio Osvaldo Yepes, allá en Radio Capital, que por cierto ha sido parte de esa familia, de Jorge Duque, y bueno, tantas otras personas que han hecho vida en este maravilloso mundo, pero así como se gestaba esos conciertos, ¿cómo se hacía para tener esa música que sonaba a través de las emisoras en aquel entonces? Porque yo recuerdo que el señor Osvaldo contaba que él viajaba, en este caso a Estados Unidos, a las disqueras propiamente, a buscar el material para poder sonarlo en Venezuela. Bueno, eso es cierto. Osvaldo era un motor desde hace décadas de búsqueda de música y era un hombre muy actualizado, pero te voy a señalar un detalle muy importante. Los Niyokis investigaban mucho. Los Niyokis son los culpables de la cultura musical que uno conserva hoy en día. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Iván Locher descubrió en una tienda en la cual nosotros comprábamos archivo musical en Sabana Grande un grupo llamado Saga, que era un grupo desconocido en Venezuela y era de Canadá. comienza a sonar Iván Locher semanalmente los sábados a Saga y Iván le propone a Osvaldo Yepes mira, ¿por qué no averiguamos cuánto cuesta traer a Saga a Caracas y se organiza un concierto con Saga? Este grupo es buenísimo, es de rock sintónico. Osvaldo empieza a averiguar, se hacen las respectivas averiguaciones. Total que, bueno, si se organiza el concierto en 15 días se graba la promoción y Saga se presentó recuerdos dos veces la primera vez que vino para acá lleno absoluto un grupo totalmente desconocido y que cobró apenas 12 mil dólares por dos conciertos. Ese es el primero el poder de convocatoria de la radio pero también el trabajo de investigación de locutores como en este caso Iván Locher. Por cierto que Earth, Wine and Fire también estuvo en Venezuela de hecho Geoffrey Maestrachi me contaba mira cuando esa agrupación fue a Venezuela yo estuve allí yo no pude estar en el concierto de Tina Turner porque estaba de viaje justamente en eso del trabajo asociado a los conciertos pero cuando vino a esta agrupación sí e incluso lo invitaron después a Los Ángeles a otro concierto de la agrupación y Geoffrey fue para allá a Los Ángeles a disfrutar también de ese concierto pero de esa talla eran los artistas que llegaban a Venezuela por cierto que ayer moría uno de los integrantes de esta agrupación usted te recuerda cuando Earth, Wind and Fire visitó Venezuela por supuesto claro que lo recuerdo primero porque aún hoy en día una de mis bandas favoritas de Wind and Blues y de Funk se presentaron en el Teresa Carreño en el marco de un festival de jazz y recuerdo que el Teresa estaba más o menos lleno la sala pero yo bailé desde la primera pieza porque una banda en vivo es un mejor en vivo que en esto Julio César yo le pregunto obviamente la radio ha evolucionado en el tiempo muchas veces han dicho no la radio va a desaparecer hay otras formas de consumirla pero cuál es la magia que la hace seguir estando presente más viva que nunca y qué es lo que extraña a usted lo que más extraña a usted de la radio que se hacía antes versus la radio que se hace ahora bueno imagínate para mí la radio yo no sería lo que soy hoy en día como persona y como profesional de radio si yo no hubiese escuchado la radio que yo escuché primero porque la radio era una cosa inmediata era muy mágica muy mágica y aportaba siempre cosas nuevas yo comencé escuchando radio radio Caracas Radio con un locutor que me encantaba que era Clemente Vargas Junior y hacía un programa maravilloso un conteo de las canciones Eduardo Morel que fue un disyoki sensacional muy original y luego Radio Capital yo era hijo único la radio para mí era un juguete muy importante yo a través de la radio por supuesto que comencé a escuchar la música buena que colocaba la radio también por la radio empecé a leer los libros que leí a través de la radio también porque por ejemplo Napoleón Bravo hacía programas de obras de teatro por radio el montaje que hizo de Godstor por radio ese tipo de radio que hacía Radio Capital y la música la música era muy muy importante descubrir los artistas descubrir que había salido tal disco y uno salía a comprar el disco y así uno iba culturizándose desde el punto de vista musical la radio es muy muy importante y la radio seguirá siendo lo que es quizás no con la importancia de antes pero la radio sigue subsistiendo y para mí es un medio muy importante y muy muy inmediato y una cosa que yo te digo como hombre de radio hacer un buen programa de radio yo puedo hacer un buen programa de radio con dos personas nada más con un operador y conmigo como locutor y productor eso no pasa en el cine eso no pasa en el teatro eso es imposible en otros medios mucho menos en la televisión pero en radio tú con dos personas puedes hacer un gran programa si yo le preguntara cuál es el mejor disco a su juicio de Tina Turner cuál estaría allí de primero en la lista y cuál es su tema favorito de esta artista fíjate que voy a mencionar un disco que pasó por debajo de la mesa y no fue exitoso no recuerdo su título pero ese disco estaba de moda cuando Tina vino a Venezuela y es un disco que arrancaba con un lote de amor una versión de la canción de Lex Zeppelin para mí ese es el disco que más me gusta de Tina Turner no es nada famoso pero es el que más me gusta a mí y su canción favorita yo sé que es difícil porque la lista es muy amplia pero su canción favorita es de la reina del ácido interpretada para la ópera Tommy en versión sinfónica qué maravilla ya para concluir ahora sí Julio César que eso es lo que cree usted o qué destacaría usted de Tina Turner como figura tan importante para la música y el mundo del entretenimiento inicialmente una cosa biológica era mujer y ese mercado esa industria era fundamentalmente de hombres ella resalta como mujer una gran intérprete una mujer que tenía una voz extraordinaria pero por añadidura ella era una mujer que bailaba que hacía las coreografías ella y tenía una presentación en escena que era avasallante quien vio a Tina Turner en vivo no la pudo haber olvidado yo la vi dos veces porque después la vi un 31 de diciembre años después de 1970 de 1980 la vi yo en Manila en Filipinas un 31 de diciembre tuve la dicha de verla dos veces pero la fotografié también en el City Hall que era un club que quedaba en 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 el CCCP y Enrique Lazo y yo estábamos allí viendo una grabación de ella que se estaba haciendo un especial para la televisión nos atrevimos a tocarle la puerta y hablamos con ella en su camerino y yo la fotografié ayer a ella actuando así que bueno tuve la dicha de estar en el momento indicado con la persona que era y como fue ese momento como era el trato de Tina Turner era cercana era no sé barco 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 y de estar en el momento que era en la mañana de la ciudad de la ciudad que era lo mejor el ritmo Gracias por ver el video.